... Agentes del Grupo Eterna Le seguían los pasos a cuatro delincuentes Que se subieron a un bus Para robar a los pasajeros Se trataban de los integrantes De la banda conocida Como los milicos truchos Que operan en San Juan de Miraflores El Puente Maut Es solo uno de los paraderos Que hay a lo largo de la Panamericana Sur Donde los delincuentes Aprovechan para subir A vehículos de transporte público Como este Se hacen pasar como pasajeros Y terminan robándole a sus víctimas Robaron, robaron Está con fierro, está con fierro Está con fierro La cintura, la cintura La vuelta, la vuelta Tiene algo Está montado en el bus A robar todo el bus El bus de San Martín Todo, todo, todo Todo lo han quitado Y con más de San Lancho Estos sujetos Arrebatan su celular A un pasajero Que iba dentro de este vehículo Y a otras dos personas más Y luego Proceden a bajar Raudamente del vehículo Sin embargo No esperaban De que el grupo Delincuencial De inmediato Se capturó a dos delincuentes Los otros dos Pasaron al otro lado De la pista Y no sabían Que al otro lado También teníamos gente eterna Y fueron atrapados Los cuatro delincuentes Los detenidos Fueron identificados Como Elías Aldair Martínez López De 20 años A quien se le encontró Un celular robado Javier Antonio Cometivos Arenas De 19 años Quien también tenía Otro celular robado Eric Fabricio Aliaga Chávez De 21 años Y Ken Pérez Cuárez De 18 años ¿Reconoces a estos sujetos? Que están ahí Como integrante De esta Sí, el que está Del pueblo blanco Que me arrancó el celular ¿Justo el del pueblo blanco El que está en el centro O el que está al costado? El que está al costado El primero Sí Increíblemente Ken Pérez Cuárez Tenía en su poder Un carnet Del ejército peruano Porque su placa Su identidad Mira Esta es una placa Un emblema De una institución Tutelar del Estado Sagrada Del ejército peruano Yo he estudiado En el colegio 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 El jefe del escuadrón verde Explica la importancia Del uso de la tecnología Para capturar A los asaltantes Estos drones A través de las imágenes Que pueden captar Desde el aire Nos permiten Un panorama Visibilizar mejor El lugar Donde nosotros Estamos operando Y ayuda Al personal Que está En sitios Estratégicos Que está en tierra A podernos Desplazar O de repente Ubicarnos Mejor Con respecto A la posición De los delincuentes Según datos Del escuadrón verde Aproximadamente Mil cien Delincuentes Son detenidos En flagrancia Mensualmente Y la policía Está atrás